Voy a quitar el juego que están jugando muchos, pero de mis amigos, pues sería Dovnik. Listo, ya comenzó y voy a quitar el nombre que yo me había puesto. Que siempre me pongo, cuando me pongo en vez de adulto, al bebé. Así que me voy a poner mi nombre aquí en el juego. Pero con el 9, porque ya tengo 10 años, pues ya casi 9. Digo, 9, par de 10. Así que así. Me lo cambié a 8 porque no me ve. No me dejaba ahí, pues ponía por los hashtags. Y tengo casi 1000. Y los animales que tengo son estos, casi todos son adultos. O sea, casi crecidos totalmente. Este, este ha crecido totalmente. Este, yo casi iba a ser adulto joven. Este ya es. Y este también es adulto joven. Y me quiero comprar otra casa, aparte de esta de, como de 1000. Y ya voy a poder descansar otra vez. No, me quiero comprar otro dinosaurio, vamos, que sí quería. Me voy a comprarme otra. Otra casa. Que creo que es el baño. Y ya voy a hacer una fiesta. Aquí está. Tengo 10 reseñas. Y eso va a cambiar la canción. Entonces ya sería una pijamada. Por mientras, en la que llega, me voy a ir acá. Y les voy a enseñar algo acá. A donde voy. Y ya he completado todo. De hecho, yo nunca había escuchado la música esta. Y ya completé todos. Pues acá están todos los dinosaurios que recolecté. Aquí están. Aquí están todos. Este creo que fue el primero. Este fue el segundo. Este el penúltimo. El último fue... Una que estaba por acá. Este también. No me acuerdo cuándo lo conseguí. Este. Y el dinosaurio. No me acuerdo cuándo lo conseguí. Por eso se ven varios. Es nomás como de un día. Completar todo. Me pedía un juguete fresco. Pero ya tenía varios juguetes aquí en la mochila. Y aquí, de este modo. Yo ni sabía qué. Me invitaron a una fiesta. El helicóptero lo controla un perro y un gato. ¿Sería bien o peligroso? Digo que bien peligroso.